El Instituto Potosino del Deporte realizó la eliminatoria estatal de la disciplina de voleibol de playa en conjunto con la Asociación Potosina de esta disciplina. En el municipio de Ébano, San Luis Potosí, se celebró la eliminatoria estatal de la disciplina de voleibol de playa dentro del proceso de los Juegos Nacionales con ADE 2020. Los equipos que representarán al estado en la etapa nacional son Soledad de Graciano Sánchez en la categoría superior varonil, la selección de cerritos en la categoría juvenil mayor varonil, además de Ciudad Valles en la categoría juvenil superior femenil, San Luis Potosí en la categoría juvenil mayor femenil y San Luis Potosí en la categoría juvenil menor femenil. Las sedes de la fase nacional serán Coatzacoalcos-Veracruz para la categoría juvenil menor, Manzanillo-Colima para la categoría juvenil mayor y Los Cabos para la categoría juvenil superior.